lo que a lo mejor quiere recordarme del que no se le olvide que no se le olvide eso me estaban de entender yo tuve un amigo que estaba pensando lo mismo por muchos años y hasta que se dio cuenta que eran unos estafadores dice rené garcía no ya la vimos pero ya la vimos pero ya la vimos bueno señores vamos a ir en orden no tengo vuelto si puede encontrar de 5 si está bien difícil y en el general a ver qué tal tal vez dígale que rima dijeron a Shakira una consideración cuando hay que hay espíritu y hay alma y vida para el cuerpo y habla de la persona que él ama no importa que esté lejos o que esté cero he dicho bueno aquí estamos si esto es lo mismo digo yo saluda a todos los que están conectados saluda en esta tarde espero que la estén pasando bien y aquí estamos muchas gracias bueno señoras y señores estamos esperando vuelto porque solo billetes altos tenemos pero vamos a vamos a pagar todos aquí ahorita catalina saludos no sé por qué no me salía que estaban en vivo dice rosa sánchez tira de la carta a ritmo dicen aquí está jelen ya viendo al gatito dice jelen vaya ahorita la prensa antes de que tenga la reina un paquete o sin paquete o sin paquete como ella quiera como ella quiera solo que para disimular un poco cuando está ella le dice que con paquete usted va ajá que agarre la onda ella bueno bueno pensé que estaba enfocando vamos a poner atención vamos a poner atención ahorita que estamos pasando este invierno que estamos como lo sentimos usted aquí en este momento bueno señores aquí estamos bueno en este momento voy a vamos a empezar yo no sé cómo vamos a hacer voy a tener que darle a dos personas para que vayan a cambiarse y serán entre ustedes y van a comprar algo bueno señores gato y reinita gato y reina gato y reina ahorita señores de parte de don jesús rodríguez me dijo me le da a don gato a reinita y algunos de los que estaban ayer escogidos por ahí me les da me les entrega bueno como aquí les voy a entregar un billete para los dos son 25 25 cada uno porque no hay vueltos señores aquí está mire un billete de 50 25 dólares a cada uno gracias don jesús rodríguez muchas bendiciones para usted que dios me lo bendiga y me lo multiplica ciento por uno a usted y toda su familia bueno don pablito y santos santos para que vayan a cambiar después si alguien va a comprar alguna la cosita ok santo pongan frente por favor como está la cosa de eso de que tiene el número el papel de pimpinela lo tiene preparado para cualquier momento es de ensayar lo van no es de hacerlo solo por lo menos que hubiera por lo menos otra persona más se pudiera hacer el show de pimpinela pero tiene que ver otra persona más para que uno se viste de mujer que no está de ladrón y a conseguir los preparativos en usar el ringo sabría también pero como nunca se pone de acuerdo a uno para hacer el show pero también hacerlo bien mano no solamente hacerlo bien aquí dice dice katy renita señora reinita usted va a poderes de los 50 dice que él le contesta gatito no te dejes la mitad destruya bueno señores de parte de don jesús rodríguez para don pablito y vamos a con uno de 50 y que se cambien entre ellos 25 25 25 don pablo 25 santos aquí están se los han mandado y bueno ahorita tiene que ir temprano ahorita ahí y bueno ahorita y voy a ahorita hecha aquí y edith y edith y edith me quedaría chakira y don hipólico vaya aquí andas 5 25 o 5 vueltos vaya como se siente con el golpe le dolió le duele todavía donde le pegó bueno señores acá de parte de don jesús rodríguez les entrego acá 25 y 25 con doña edith entonces le vamos a dar 20 acá de 30 elevar 5 a la ni edith 25 y 25 de parte de don jesús rodríguez gracias por dejar sus likes señores ustedes van a dar las gracias gracias por esta bendición gracias por esta bendición que usted los manda y que diosito que los multipliquen grande mi niño y que Dios me lo guarde y que se tenga bien de salud gracias por su invitación olímpico ok don hipólito y shakira don hipólito y shakira van quedando a ronaldi 7 ronaldi ya estuvo verdad ayer ayer se le dio a ronaldi aquí estamos con don hipólito y chakira ellos serían ya lo que verdad se mandó para los que estábamos ayer así es de que le vamos a entregar acá anda cinco vueltos usted se quiera ok le vamos a dar 20 y 25 a don hipólito y le vamos a dar 30 a chakira cinco vueltos para que sean 25 suyos y 25 de don hipólito bueno vaya a chakira una bendición y una reliquia para mí para poder obtener esta bendición tuvo que haber algo de una fe en nuestro corazón y nuestro pensamiento aparte de todos los suscriptores y de última del salvador que es un gran corazón jesús rodríguez muchas gracias bendiciones para usted ya que usted es una persona muy buena un gran corazón por eso yo le doy las gracias por esta bendición que le manda de 25 dólares le agradezco mucho de todo el corazón muchas gracias y muchas gracias a todos gracias bueno ahorita pongas el hielo dicen para los golpes así dice hay que ponerse hielo en el golpe mañana vean el próximo episodio chakira tirada en la acera